Cuando te vi, supe que seríamos inseparables, porque eres la más linda del mundo mundial y la más entretenida. Me encanta que estemos siempre juntas y guardes todos mis secretos. Te quiero tanto que espero no perderte nunca. Mochilovers. Mochilas y bolsos que enamoran. Encuéntralos desde 4.000 pesos. COPEC. Primera en servicio.